Por favor, dígame que no soy la única que batalla para encontrar la llave. También siempre soñé en tener un espacio muy bonito que además sirviera de decoración para mi casa y que no ocupara mucho espacio. Así inventé mi ventana relajante. Puedo guardar todos los artículos que me interesan y sobre todo mis lentes para que no se me rayen. También puedo guardar los útiles escolares de mis hijos. También puede ser un excelente regalo para que lo tengas en tu oficina para ver tus películas favoritas. Está súper resistente. O para decorar, queda genial. Si te gustaría que te dijera cómo lo hice paso a paso, déjame nos comentar.